¿Qué tal amigos de Detente y Acelera? Un gusto estar un sábado más con todos ustedes. Vamos a habilitar para el próximo lunes una línea rápida de reparación. ¿En qué consiste esta línea rápida de reparación? Consiste en que si usted tiene que pintar alguna pieza de su vehículo como un bumper, que consista de tres piezas, puede ser el bumper, un guardabarro y la tapa de motor, por ejemplo. Lo vamos a hacer de una forma inmediata, entrando el vehículo, ojalá con su respectiva cita, al 2236-8713 y 2225-0405. Sacando la respectiva cita, vamos a sacarlo en menos de tres días. Esa es una línea rápida de reparación en la cual lo vamos a hacer totalmente garantizado y de la forma más ágil para que usted tenga su vehículo lo más pronto posible. También vamos a habilitar el que si hay que pintar solo, por ejemplo, un guardabarro, solo el bumper o el bumper trasero, el bumper delantero, el techo, que quiera pintar solo una pieza, igual. Vamos a tratar de dárselo hasta el mismo día porque hoy en día hay materiales especiales en lo que es el enderezado y pintura y son materiales que nos permiten hacerlo de una manera rápida y el secamiento es prácticamente en horas. Esto nos permite prácticamente alistar el carro, si entra en la mañana y que tenga una bolladura en una puerta, nos permite enderezarlo en pocas horas, aplicarle el Premier, la base, el Premier es la base para que se adhiera a la pintura. Y luego la capa transparente, que es una capa transparente de un secado rápido y en la tarde poderle estar entregando su vehículo. No duden en llamarnos al 2236-8713-2225-0405. Estamos ubicados de los Tribunales de Justicia en Goicochea, o sea, en Guadalupe, 300 metros oeste, entre Calle Blancos, 100 norte y 200 oeste. También nos puede buscar por Facebook como Alinea Automotriz y Alinea Automotriz la página, Alinea Automotriz Quiroz la página y Alinea Automotriz el Facebook. También tenemos una página por la web que es www.alineaautomotriz.com en el cual los invito para que se metan a esta página y poder ver una página muy dinámica de nuestra empresa y los servicios que damos. Parte de los servicios que damos es enderezado y pintura de vehículos livianos. Por la infraestructura no tenemos capacidad de ver vehículos ya grandes como camiones y buses, no lo tenemos esa capacidad. Entonces estamos enfocados más que todo en vehículos livianos. Tanto es un taller completo porque tenemos el enderezado y pintura con su cabina presurizada para un mejor acabado. Y tenemos banco de medición, banco de medición, banco de medición, banco de medición, alineado y tramado y equipos de última tecnología para medición de carrocerías. Entonces en este tipo de medición, si usted va a comprar un vehículo, lleve a su mecánico de confianza, pero también denos la oportunidad de revisar ese vehículo y poderlo certificar con una hoja que emitimos de esa certificación de que ese vehículo esté en medidas originales. ¿Cómo nos damos cuenta si un vehículo no está en medidas originales? Pues con estos equipos especiales nos van a decir exactamente si ese carro que usted va a comprar, va a adquirir, si tiene un golpe estructural violento. Y qué es lo que pasa, que ustedes compran el vehículo, se aseguraron con el mecánico, lo vieron de compresión, lo vieron todo, pero al no tener una medición real como la que nosotros hacemos, el vehículo a los meses, si tiene llantas nuevas, el producto de una colisión que pudo haber tenido o no de una colisión, partamos de que ese vehículo se fue a un hueco importante. Los ángulos de alineamiento van a hacer que esas llantas, si esos ángulos están no metidos por los ángulos del fabricante, van a hacer que las llantas se desgasten desigualmente. Entonces, somos una opción real para que ustedes, ese vehículo que van a comprar, tengan la garantía real de que están comprando un vehículo de la mejor forma. Nuevamente, los números de teléfono para sus citas, a partir del lunes, el 2236-8713-2225-0405. Estamos con las aseguradoras, como es el Instituto Nacional de Seguros, como taller de la red de talleres del INSS, y así como seguro la FISE. No duden en llamarnos, 2225-0405, y estamos ubicados de los tribunales de justicia en Goicochea, 300 metros oeste, 100 norte y 200 oeste. Amigos, un placer, un gusto, esperemos que nos llamen para su respectiva cita y poderles servir y dejar el vehículo en las mejores condiciones. Gracias.